Esta noche quiero agradecer Esta noche quiero agradecer Un pa'l que grita me pongo Porque yo sé que son tiempos de residencia Tú vas a verle a la vela, a Rosandra O sea, no me pongo a la vela No me pongo a la vela, no me pongo a la vela No quiero darse de hacer De que yo no te sigo No me pongo a la vela No te voy a dejar de ir Que para siempre yo guardo Dile que mi corazón No sigo por estar aquí No me pongo a la vela No me pongo a la vela Me voy y veré La va de querer Tú me pongo No me pongo a la vela No me pongo a la vela No me pongo a la vela Gracias por ver el video.